¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHop y estamos teniendo un nuevo vídeo de información de Plantas vs Zombies Battle for Neighborhood Gente, bienvenidos otro día más Y hoy os traigo una noticia muy reciente que hemos encontrado en los archivos de esta actualización de junio Y es, si gente, lo que todos estáis esperando, una mejora también para nuestra querida Bellota y Roble, ¿vale? Con su skin legendaria, personalizada, incluida, que está, ya os adelanto, guapísima A mí me encanta, me la voy a pillar sí o sí, cuando salgan mapas de premios con esta skin legendaria y su mejora Hay que pillársela sí o sí Y bueno gente, muchísimas gracias, ya somos 200 suscriptores en el canal Muchísimas gracias por su apoyo, por esos likes, por esos comentarios Así que ya sabéis, si os gusta el vídeo, dejad un like, suscribirse si no lo estáis, compartid el vídeo y vamos a lo que toca chicos ¡Let's go! Vale gente, como seguramente estáis viendo en pantalla, ahí tenéis lo que es la nueva skin legendaria de la Bellota Que precisamente es muy interesante, ¿vale? Tiene un caballero como Bellota y un torreón, un castillo como Roble ahí fuerte y grande Vamos a verla un poquito alrededor, a ver qué tal está, le dio el play, ¿vale? Mirad, no pinta nada mal, ¿vale? Está bien diseñada ahí con su capita, su tal, es increíble la currada que se está metiendo con las skins Últimamente en Battle for Neighbor Vale, ahí veis un poquito más de cerca lo que es la bellota Está bastante bien, ¿eh? No, no pinta nada mal La verdad es que se lo han currado Ahí tenéis una reelección del Roble, ¿vale? También bastante bien, aunque ya lo hemos visto anteriormente, pero queda bastante bien Vamos a pasar a lo que es, bueno, lo que serían los Ricolors, ¿vale? La podéis cambiar de color Esta sería como, seguramente sea, mejor dicho, como la legendaria legendaria, ¿vale? Ya sabéis que cuando completáis el mapa de premios os dan otra skin Pues seguramente fuera o será esta, ¿vale? Que también está bastante guapa, a mí mismo, incluso luego, más que la otra, ¿eh? No sé, están las dos así, así Ya me comentéis vosotros cuál os gusta más de las dos Porque la verdad se lo han currado y están muy, pero que muy chulas Mirad, podéis cambiar lo que es la hoja del centro Y cambiar el color un poquito, ¿vale? No está nada mal, no está nada mal A mí me mola, aparte que no vamos a engañar Miradla ahora con el Roble Vamos a verlo Cómo sería la skin ya cuando completas el pase al completo Que me encantan los colores de azul y morado y blanco Lo han cogido bien, ¿vale? Lo han cogido bastante bien Ahí con la... es parecida a la de Rosita, ¿vale? Cuando sacaron la skin esta legendaria de Rosita O a la de la boca de dragón, creo que era Son muy parecidas Y bueno, gente Bienvenidos a lo que es la mejora Os voy a presentar la nueva mejora de esta querida bellota Que de momento está haciéndose Está en desarrollo todavía, ¿vale? No está implementada del todo O eso parece que está en los archivos así puestos Yo voy comentando Como estáis viendo La bellota consta de dos cosas Vale, gente Como os estáis dando cuenta La mejora ha cambiado Y ha cambiado Sobre todo en el arma principal De lo que es la bellota Si os dais cuenta Ahora tira unas politas Que igualan a como tres disparos de antes ¿Vale? En cuanto a daño Se refiere Es como si tiramos tres disparos de antes ¿Vale? Así que hace una brutalidad de daño No sé por qué Pero la han decidido poner esta mejora Está en desarrollo todavía, ¿eh? Todavía no está terminada Así que puede ser que encontramos Alguna que otra sorpresa ¿Qué deciros? Vale, os voy contando Si os dais cuenta Han aumentado lo que es el diámetro De lo que es el disparo normal ¿Vale? Si os dais cuenta Ahora son como... Como bolitas grandes Como si estuviera tirando roquitas ¿Vale? Por decirlo de alguna forma Que no quede mal Roquitas Podría ser otra cosa No penséis mal ¿Vale? No penséis mal Son roquitas Roquitas de color negro No marrón ¿Vale? Y bueno, como decía Si os dais cuenta Ahora hacen un poquito más de daño Hacen hasta 25 en la cabeza Que eso es increíble Y si no me equivoco Creo que eran 12 en el cuerpo O así Esto lo han puesto Para poder hacer el roble Como un counter De lo que es la nave ¿Vale? De lo que es la nave espacial Esta de la cadete Para que pueda Reventarla más fácilmente Y la destruya enseguida ¿Qué deciros? Cambian otra cosa La trayectoria del proyectil También cambia Ya no es en línea recta ¿Vale? Como era antes Sin la mejora Con la mejora Hace un pequeño arco Como estáis viendo Vamos a ver si podemos verlo A ver si sale por ahí ¿Vale? ¿Veis que es un pequeño arco Lo que hace? Que van cayendo Tiene un poquito de De caída Pues eso es también Lo que implementa la mejora Aparte del daño Una pequeña caída Para que tengas que calcular Cómo caer Cómo disparar ¿Vale? Está impresionante chicos Hay que decir Que hace muchísimos años Se está centrando muchísimo En las mejoras de daño ¿Eh? Sobre todo daño Parece que lo que está buscando Más la gente Más que defender O cualquier otra cosa Es el daño Así que está increíble la mejora ¿Qué queréis que os diga? Ahora después Vamos a pasar a unas comparaciones De lo que tardaría en destruir Unos escudos Unos mechs Para que lo veáis viendo Poco a poco Tranquilamente Y quiero que me estéis dejando Ya comentarios por ahí abajo Gente Quiero que me digáis ¿Qué os parece esta mejora? Si la veis rentable Para la biota Si pensáis que le vendría mejor Otro tipo de mejora ¿Cuál veríais vosotros mejor y tal? Pero de momento Me parece muy bien Si lo quieren hacer Como un counter Hacia el mech Hacia la nave Porque Se supone que esto Hace que destruya Bastante más rápido Las naves A ver si podemos ver Ejemplo ese que está saliendo Ahora en pantalla Miradlo Mirad como cae la nave La vida Le está bajando A una velocidad Increíble ¿Vale? Está muy bien Hay que reconocer Que la mejora Se la están currando Todavía está en desarrollo ¿Vale? No ha terminado todavía Pero de momento Esto es lo que tenemos En el parche de junio ¿Vale? En lo que serían Las actualizaciones Esta que entró hace poquito Bueno hace poquito Hace un par de semanitas Y pinta bastante bien ¿Vale gente? Vale Ya habéis visto la mejora chicos Así que ahora vamos a ver Cuánto tiempo tarda en destruirla Con mejora y sin mejora Bastante Bastante Más rápido Son Veinte Veinte milésimas Que eso nos puede salvar la vida En una partidita ¿Vale? Ahora vamos a ver Cuánto hace daño al cuerpo Antes era la cabeza Ahora era el cuerpo Si veis hace bastante De siete a veintiuno Hay una gran diferencia ¿Vale? En lo otro recuerdo Que eran veinticinco en cabeza Y creo que eran Once o doce en cabeza Sin mejora ¿Vale? La mejora hace que sea Bastante más fácil Destruir el escudo ¿Vale? Ahora os voy comentando ¿Vale? Increíble ¿Eh? Habéis visto lo que tarda En destruir el escudo del allstar Y bueno Que deciros Espero que os haya gustado Bastante el vídeo Que dejéis un like Que os suscribáis Que compartáis el vídeo Si no lo estáis Y bueno Ya me podéis ir comentando Que tal os ha parecido La mejora Si esperabais otra cosa O si queréis Otra mejora Otro personaje diferente Y no está saliendo Porque en cuanto salga gente Os lo voy a traer Toda la información Ya sabéis que este es vuestro canal Battle for Neighbor En español Toda la información Todo lo que queráis También traemos partidas a diario Así que no os preocupéis Que también tenemos esos gameplays Esos retos Que por cierto Seguramente mañana Si mañana seguramente Venga Uno de los retos Que me propuso Un suscriptor Por los comentarios Espero que leéis muchísimo Apoyo a ese vídeo Y a este Que os guste muchísimo Y preparados Me podéis dejar vuestros retos Por los comentarios Que no se os olvide Yo os estoy leyendo siempre Y nos vemos En el próximo vídeo gente Adiós Adiós